1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No bajes la velocidad No te pongas lenta Siempre hacia adelante Activa 3, 4 Eso Vamos a la última Vamos a la última Hay que atravesarte Es de práctica, ¿cierto? Es de pura práctica Ok, de la última Para acabar con el platillo 3, 4 Se va, muchas gracias No ¿Dónde se acaba? Mira Ahora se acaba No, no, no Se acaba, tú sigues ahí Ahí es el dato Mira, oye sin tocarle Ahí es donde Rebatas Ok Ahora conmigo cantando 3, 4 Ah, eso no puede pasar No, es que eso se la tengo que arreglar Sí Porque ahí sí la niña No Sí Se acaba Con toda la razón Listo Última momenta 3, 4 Eso Eso Muy bien Y mirá al público Eso Muy bien Otra vez 3, 4 Esta es la última Que se acaba Por eso te dije Esta es la última Última La última Última ¿Qué quiere decir? Que terminamos En un platillo Ok 3, 4 Última Última No